Fierrazo, Memo no llega y ya marca Santos el primer gol del partido. Decíamos, qué vertical, qué dinámico está el juego. Bueno, ya Santos marcó y este no va a ser el primer gol, lo podría asegurar. Y viene cabecita, la América quiere responder. Kim reintenta hacerle individual, Valdeste nace en Texas, Valdeste va a pegar a la puerta. ¡Será la cuenta remática! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y Tianti 5G, innovación con propósito! El goleador del equipo, el goleador del torreo, se encontró una pelota que Acevedo dejó viva después de que Valdeste pegara de pierna derecha en su gol por México. ¿Qué beneficia a 100 niños de educación básica con computadoras e internet en su escuela? Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN, Valdeste recibió la pelota. Le pegó de pierna a la derecha y Henry Martín que estaba habilitado, la mandó a guardar el Club de Fútbol América en el Estadio Azteca. ¡Gol Muñoz empate 1 a 1! Así es, lo dijeron, ¿no? Este partido arrancó muy rapidito, muy dinámico. Ve nada más la manera como América empata prácticamente un minuto después de que lo haya notado Santos. Sí es un disparo fuerte, sí viene peligroso, pero el rebote es hacia el centro. Tiene que ser hacia un costado, se equivoca Acevedo, le queda la pelota ahí a Henry que termina empujándole a la red.